El primero de los casos nos los envía la usuaria arroba glensmena, así se identifica en su cuenta de Instagram. Y tiene una duda respecto a quién convoca a asamblea de copropietarios cuando existe una autogestión. Y yo me imagino que cuando ella habla de autogestión es que no existe la figura del administrador, sino que la junta de condominio hace las feces del administrador, cumple con sus funciones de administrador. Y esto es una situación que está prevista en la ley, en el artículo 18, porque establece que cuando la asamblea de copropietarios no ha procedido a designar el administrador o este administrador es destituido o renuncia, justamente la junta puede quedarse en su lugar. No es la situación ideal, la norma está prevista por excepción, no por regla general y no debería ser la regla general, pero reconocemos que existen algunas comunidades que han utilizado la figura de autogestión, tienen a lo mejor los servicios de asesoría administrativa y contable de alguien que los apoya, pero son ellos los responsables de la administración del condominio. Bueno, en casos como estos, la convocatoria a la asamblea le corresponde justamente a ellos, porque en las facultades de convocar a la asamblea de copropietarios, la ley en su artículo 24 se le confiere al administrador. Y también, por cierto, se le confiere en el artículo 20, él es el que debe convocar a la asamblea cuando él lo considere conveniente. Es una liberalidad del administrador, como también lo puede ser de la comunidad de copropietarios, de la junta de condominios. Cuando bien lo tenga, a llamar a la asamblea lo puede hacer. Y es obligatorio cuando se lo solicita un grupo de vecinos o de propietarios que representen al menos un tercio del total de las alícuotas del inmueble. Esto significa que el 33.33% hace una solicitud pidiéndole al administrador o en este caso a la comunidad de copropietarios que llame a asamblea para tocar unos puntos que son de interés común de la comunidad y el administrador o la junta de condominios en funciones de administración está obligado a convocar. Esta es la manera en que se hace. Y si la junta de condominios que ejerce esas funciones no quiere hacerlo o no puede hacerlo, estos propietarios, cualquiera de los propietarios que ya pidió la asamblea, puede dirigirse al tribunal de municipio de su jurisdicción y solicitarle al tribunal que realice la convocatoria. Es un procedimiento muy breve, muy sencillo, ellos hacen la petición, es una petición que llamamos los abogados, que es por vía graciosa, o sea, no es un juicio, es una solicitud de jurisdicción voluntaria. Ellos van, hacen la solicitud y el tribunal admite la misma y libra un cartel, que el cartel es la convocatoria. Exactamente. Esa es la convocatoria que debe publicarse en la prensa, que sustituye la convocatoria que emanaría la junta de condominios o el administrador, y debe publicarse en la prensa según lo establezca su documento de condominio, con el lapso de anticipación que establezca su documento de condominio, o la ley de propiedad horizontal, que el documento de condominio no establece al respecto. Así que a la usuaria Glesmena, que es quien nos escribe desde la cuenta en Instagram, esta es la respuesta que le damos acerca de su inquietud.